¡Suscríbete al canal! No sé si es en la foresta, la foresta es en el Amazonas, es de donde hay muchos árboles y es para el lado de Goaesh. Esto lo dijiste el 10 de julio de 2019 y lamentablemente sucedió. Un fuego histórico además que está sucediendo. Un fuego aterrador que no va a parar, que va a causar muchísimos problemas a nivel global. Vamos a ver más fuegos, estamos viendo lo del Congo y va a destruir muchísimo lo que viene siendo afectar la agricultura a nivel mundial. Va a haber hambre. Eso es lo que es terrible, se puede evitar. Necesitamos dejar de comer carne. El consumo de carne es lo que está afectando al Amazonas porque están haciendo eso para abastar la demanda de carne. Claro, para que el ganado tenga donde pastar. Exacto, entonces debemos dejar de comer carne. Podemos ser veganos, subimos la vibración, ayudamos al planeta. En fin, hay tantos beneficios en eso. Ok. También ibas a hablarnos de otras predicciones que tienes ya listas y estamos listos para conocerlas porque... El supervolcán de Estados Unidos. El supervolcán de Estados Unidos trae hambre. El supervolcán de Estados Unidos va a estallar y va a tener serias consecuencias porque desata una cadena de volcanes a nivel mundial. Yo había predicho que veía pescados por todas las costas del mundo. Van a haber volcanes en el agua y esos volcanes van a acabar con la pesca. Entonces debemos ahorrar comida, debemos guardar granos, no va a haber comida. Entonces es algo muy difícil. Yellowstone va a estallar en los próximos dos años. En los próximos dos años. Yo he predicho todos los volcanes que han sucedido, lo de Italia, yo lo predije. Y yo vengo aquí para más que nada concientizar a la gente de que estamos entrando en una era muy difícil y debemos cuidar de nuestro planeta. Háblanos por favor de la península de Yucatán. La península de Yucatán se va a despegar de México. Va a haber un serio terremoto y vamos a ver inundación primero que nada con el huracán que va a afectar a Miami, va a afectar el Golfo de México y vamos a ver nuevamente lo que es Texas inundado y vamos a ver lo que viene siendo el área sur del país de Estados Unidos. ¿Qué temporalidad sería esto? Esto es ya, vamos a ver el huracán que viene es devastador. Hay que tener muchísimo cuidado, guardar comida y agua porque lo van a necesitar. Cambiando de tema o de materia, vamos al espectáculo. Pablo Laila, el actor mexicano que está detenido en Estados Unidos, ¿qué va a pasar con él? Él va preso. Tiene dos a tres años de prisión que él va, no hay manera de que se escape. Puede ser que una vez que le den la sentencia cumpla menos tiempo en la cárcel. Buena conducta. Sí, exacto, pero él va preso. Las cartas le marcaron dos a tres años de cárcel. Ok. ¿Y tienes algo de algún otro actor, alguien del medio del espectáculo que también podría ser trascendente en este momento? Las cartas me hablaron de la sexualidad de Fernando Columbo. ¿Cómo se llama? Fernando Columbo. Mostraron que él tiene un novio. ¿Un novio? Él tiene un novio, un hombre mayor, de cabello claro, bien finito, más bajito que él, y las cartas dicen que él tiene novio. ¡Guau! ¡Fuerte esta noticia! Sí. Me quedé realmente constelado con todo lo que has dicho. Pero tengo buenas noticias. A ver. Va a haber cura del cáncer en los próximos dos años. Va a haber también cura del HBI. Sí, el SIDA. Vamos a finalmente resolver ese problema y vienen varias curas que finalmente van a tener un avance en ciencia y todos estos problemas de cáncer se van a curar. ¿Eso en cuánto tiempo? Eso lo vemos en dos a tres años. Dos a tres años se encuentran la cura del cáncer y del SIDA. Sí. Graben esto, por favor. Muchísimas gracias. Entonces, de Cereta Ares, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!